Chamba 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 Hola señoras y señores Bienvenidos en el video Todo listo Todo preparado En esa ocasión En el famoso Quiz Palace Agente de Quiz Ya nos están acompañando en las cámaras Ya grabando el evento Naturalmente Juanito Lai El ente Más cachando Ya nos acompañando ahí todos los técnicos de sonido Nueva Rumba Gracias en la buena Pancho Chamba 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 Vamos a iniciar Vamos a iniciar Deseando que todo el mundo se divierta de este programa Es especial para toda la banda bailadora Para toda la banda chambeadora bailadora Que ya nos están acompañando Bienvenidos al día de hoy Si señor El nuevo sabor de la cumbia Chamba Echale un chingo de gush, de esa manera viciamos, y que retumbe bien perrrrón, de esa manera arrancamos, así que recibe bien perrón esa noche ahora, y con más chambas, el sonido se retumba perrrrón, aunque usted... Vamos a crear, peces, el sabor de la cumbia, iniciamos la noche bienvenidos, el sonido que retumba perrón, llamao, 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 ya digo el chino, toda la gente de Brooklyn, echa un chino de gush, Echa un chino de gush En mi mano mi rosario, perdón madre mía, por todo mi desmadre, llegó toda la fuerza, sonider, charlatana, Brooklyn Barrio, venga para, ese famoso Lalo, venga para el Lalo, el famoso, seguidor número uno, sonido, chao, 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 ya llega los charlatanes, ¡Suscríbete! 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 Juanito Live La Chamba Manea Desde la urbe de Hierro, New York Son y la cámara chambera Oigan las cámaras Son y teando en Nueva York Haciendo retumbar la estatua de la libertad Es el Chino, es el Clemente TV Esta noche presente Bueno, damos y cabrón de esta manera Iniciamos de esta manera Demos inicio con el primer número El primer tema hoy Para saludar en especial a toda la banda Que esta noche nos está acompañando Y están presentes Bienvenidos, recién un gran saludo Bueno, nada más o menos por ahí